Hola, ¿qué tal? Acá estamos en la huerta. Volvimos acá a la mesa de trabajo, al lado de la huerta. Está hermosa porque la primavera ya llegó, aunque el calendario lo niegue. Mírala. Hoy vamos a aprender a sembrar en almacios. Gracias a la Rural Semillería porque nos mandó todo esto para poder hacer un video y seguir aprendiendo y compartiéndoles todo lo que aprendemos. En los sobrecitos de la Rural podés encontrar todo detallado cómo sembrar tus semillas fácilmente. Y si no, cualquier duda la podés ir a ver con ellos al local que tienen la mejor onda. Es importante que usemos un buen sustrato, que sea de buena calidad y que la tierra la pongamos sueltita. Así las raíces no tienen que hacer tanto esfuerzo para crecer. Ahora vamos a poner una semillita en cada maceta. El error más común es apisonar mucho la tierra, lo que no hay que hacer, y después enterrar muy profundo la semilla. Acá estamos sembrando pepino. Vamos a dejar la semillita así como está y le vamos a tirar tierra por encima, taparla. Así, bien sueltita. Estas son semillitas de berenjena. Ahora lo que vamos a hacer es presionar muy poquito la tierra, así con el dedito, muy poquito, en cada agujerito del almacigo. El almacigo se le llama a esta especie de huevera. También vienen así, que son biodesagradables, o también lo podemos poner en una huevera. Compras huevos y ya tenés el almacido. Es recomendable sembrar varias semillitas de la planta que quieras. Así tenés la posibilidad de elegir plantitas que estén bien. Hay algunas semillas que por ahí no prosperan, otras que sí. Por ahí te prosperan todos. Es mejor, porque así podés regalar plantitas que hiciste vos y dar futura comida a un amigo o a alguien que la necesite y lo quiera cuidar. Bien sabes, motivo de mi llanto. Te añoro apasionadamente. De chiquita es de la brócoli. La semilla de brócoli es muy muy chiquita, entonces a estas, en lugar de tirarle tierra por arriba, movemos la tierrita del costado y ya con esa tierrita la tapamos y va a estar perfecto. Es importante el tema de la regada. Hay que humedecer bien el sustrato y que es que siempre humedecito. Así, húmedo. Ya terminamos con la siembra, así que les vamos a dar mucho amor para que crezcan todas las semillas y dejamos muchas plantitas. Y cuando llegue a los 100.000 seguidores, las voy a surfear. Los dejo acá con las frutillas que ya empezaron a florecer.